El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en Sintonía. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en esta noche deseándoles lo mejor. Gracias a nuestra conductora y productora Lulú Calzada, como siempre, que nos acompaña en esta noche. Y a todo el equipo de staff de Coinonía Radio. Bueno, sin más, vamos con uno de los temas que ya comienza a entrar en debate en una fase ya propiamente preparativa. La visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Recordemos que serán tres acontecimientos importantes. El Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrollará en Filadelfia. Su visita a Washington y además la sede de la Organización de Naciones Unidas, la ONU en New York. Así que esperamos propiamente seguir paso a paso una visita que es no solamente crucial para el pontificado del Papa Francisco, sino también para el continente americano y para los Estados Unidos. Y más como frontera, pues es importante estar al día de ir siguiendo paso a paso los preparativos y esta presencia. Y bueno, es que hoy me pareció muy, de alguna manera, reflexivo un artículo que se publicó en este sitio, Aleteya, sobre la cuestión, perdón, religión digital en España. Sale este artículo sobre la opinión publicada y los estadounidenses que aparentemente no saben que el Papa Francisco visitará los Estados Unidos. El artículo describe que el Papa Francisco visitará a Estados Unidos el próximo septiembre, pero la mayoría de los estadounidenses lo desconocen. Según lo reveló una encuesta publicada hoy por el Instituto Público de Investigación Religiosa, el 52% de los más de 1.300 ciudadanos encuestados dijo no haber oído nada sobre la próxima visita del pontífice, pese a que el anuncio de su viaje a ese país se hizo hace más de un año, mientras que entre los católicos la noticia es más conocida. El 69% de ellos aseguró saber algo de la visita papal, mientras que el 31% confesó no estar al tanto, e incluso católicos, un 31%, pues es muy significativo que no sepan que el Papa Francisco va a viajar a los Estados Unidos. El Papa Bergoglio hará su primera visita oficial a Estados Unidos el próximo mes de septiembre, a unas semanas, cuando viajará a Washington, donde se encontrará con el presidente Barack Obama a Nueva York y a Filadelfia. Asimismo, la encuesta reveló, supuestamente esta encuesta es del Instituto Público de Investigación Religiosa, que el 67% de los estadounidenses tienen una opinión favorable al Papa Francisco, lo que de alguna manera ya prepara este ámbito, mientras que el 15% lo valora negativamente, muy poco en realidad la cantidad y seguramente deben de ser por cosas a veces demasiado ideológicas. El Papa está mejor valorado que la propia Iglesia Católica, que cuenta con 56% de apoyo entre los ciudadanos y un 32% de rechazo según el mismo sondeo. El Papa Francisco tiene un grado de 67% de opinión favorable a su persona desde las filas anglosajonas. Vamos a tocar algunos temas que pueden acompañar esto, sobre todo para que veamos un poco el recorrido de esta cuestión. Miren, yo voy a platicarles de manera especial lo que se publicó precisamente hace, no sé, cerca de un año. La Iglesia Católica de Estados Unidos está tomando muy en serio la próxima visita del Papa Francisco a ese país a finales de septiembre. Vamos a ver algunos elementos. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha puesto en marcha un amplio programa de catequesis en inglés y en español para preparar la visita atendiendo a los momentos claves de la misma, como la canonización de Fray Junípero Serra y el Encuentro Mundial de las Familias, principalmente a un año. O sea, hace un año que se implementó un programa de catequesis en inglés y en español en los Estados Unidos respecto a la visita del Papa Francisco. Esto fue liderado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. También la misma Conferencia de Obispos Estadounidenses, a través del Secretariado para la Evangelización y Catequesis, apoyado por la Arquidiócesis de Washington, donde será canonizado Fray Junípero Serra, editó una gran cantidad de guías para apoyar el trabajo de profesores, catequistas y ministerios juveniles, también que incluyen material para los adultos. Veamos, estamos respondiendo con hechos que están publicados por la Conferencia del Episcopado Estadounidense. Vamos con más. Para quienes vayan a Filadelfia, el Encuentro Mundial de las Familias, el Secretariado de Laicos, Matrimonio, Familia, Vida y Juventud, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha preparado desde hace un año catequesis especiales, en las que se ofrecen una serie de reflexiones que toman como base las reflexiones oficiales del encuentro, que ya fue dado a conocer hace un año, cuando se anunció que la sede de la próxima Encuentro Mundial de las Familias sería Filadelfia, lo que significa que no puede ser algo improvisado. De alguna manera, incluso yo he podido seguir algunos canales de televisión que se ven en los Estados Unidos, que nunca presentan la agenda del Papa Francisco y que ya estén hablando sobre el tema de la visita del Papa. Me parece más el artículo con el que inicié este editorial, una cuestión estratégica que se vuelve a repetir, como fue en Inglaterra, como fue en la misma Alemania, cuando fue el Papa Emerito Benedicto XVI, donde se hablaba de que no estaban enterados, de que no se sabía, y de que a una semana y a unos días de la llegada del Pontífice no había una, por así decirlo, una preparación. Estamos hablando aquí de cosas contundentes y estamos respondiendo el aparente artículo que por ahí está en las redes sociales. Y bueno, ¿por qué esta visita es importante? En la página web de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos estadounidenses están alentando a maestros, catequistas y ministerios juveniles a usar estas guías para crear planes de lectura que atiendan las necesidades de aprendizaje desde hace más de un año de cada grupo en atención a su edad, habilidades, cultura, religión, conocimiento religioso y conocimiento previo de lo que es el papado y por qué el Papa Francisco va a estar en los Estados Unidos. Esto se puede leer en la página web de la Conferencia Episcopal Americana. Los folletos que se pueden tener ya desde este momento en español y en inglés son cuatro. Y el primer folleto se llama el Papa Francisco para niños. El segundo folleto es el Papa Francisco para adultos. El tercer folleto es sobre el Beato Junípero Serra, quien celebramos hoy su memoria. En lo que respecta a actividades para niños, destaca un cuadernillo, una especie de cuaderno para colorear que se llama Por favor, recen por mí. Así que no vayamos a caer en el gancho de que en este momento, que es un caos, que no se sabe, que el papi va a venir, que no sé qué. Estamos hablando de cosas reales que se han estado preparando y que han estado, esa es una parte. Hay muchísimas más. Por ejemplo, se han editado recursos para la oración de anticipo a la visita papal, informaciones sobre los santos de Estados Unidos, lecciones por grado sobre quién era Pedro, quién es el Papa Francisco, cuál es la misión del Papa y por qué esta visita es importante. Además, la arquidiócesis de Los Ángeles, California, ha echado a andar una página web sobre el Beato Fray Junípero Serra y ha editado una biografía sobre este misionero franciscano nacido en Baleares, España, quien erigió nueve misiones en la Alta California en el siglo XVIII y cuya estatua ha querido ser retirada del Capitolio. Un revuelo que hubo allí, un debate, y era porque el Papa iba a ir a los Estados Unidos a canonizar a Fray Junípero Serra. Por lo tanto, esto en la mayoría de los medios de comunicación se dio a conocer. Por lo tanto, me parece tendenciosa el hecho de que haya titulares hoy en artículos de que los estadounidenses no saben que el Papa Francisco va a asistir. Si es en efecto de poder informar, pues puede ser también aprovechado positivamente porque ya nos lleva a informarnos, entrar en los sitios web, en el Internet, para saber que sí ha venido caminando la Iglesia estadounidense sobre la visita del Papa Francisco. Vamos con más. Recordemos cuando se anunció el mismo Juanes en su cuenta de Twitter, dijo, cito, 23 de junio del 2015, dijo, profundamente honrado por la invitación a cantar para el Papa Francisco en los Estados Unidos con el hashtag Adiós le pido. Eso lo publicó Juanes el 23 de junio del 2015. El cantante colombiano, quien dedicó recientemente una emotiva carta a sus hijos, fue también escogido para actuar el próximo 26 de septiembre durante un evento especial en la ciudad estadounidense en Filadelfia como parte del Encuentro Mundial de las Familias 2015, organizado por la Santa Sede. Y bueno, también estará, además del intérprete de Adiós le pido, está confirmado Andrea Bocelli y la Orquesta de Filadelfia para este acto que se llevará a cabo en Benjamin Franklin y que podrán seguir millones de espectadores por todo el mundo. Eso también se dio a conocer y en todos los canales, yo lo pude ver incluso en canales americanos, que estaban hablando sobre estos dos grandes artistas que van a estar en el Encuentro Mundial de las Familias. Y bueno, nada más para terminar algo, Offran Griffray da la bienvenida al Papa Francisco en los Estados Unidos con un video en YouTube de Hollywood Reporter. Fue el medio que se ocupó de hacer y crear a muchos que el Papa invitó al Vaticano una serie de personalidades de Hollywood para, según esa fuente, ver cómo mejora la imagen de la Iglesia. Pues hasta aquí nuestra editorial de hoy. Todavía hay tela de dónde cortar, pero eso lo haremos mañana. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Coinonía en sintonía.